¡Aplausos! 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 Yo entré al medio cinematográfico en un estudio Argentina Sonofil y entré directamente como jefe de mantenimiento por una circunstancia fortuita de que había fallecido el que era en ese momento jefe técnico de Argentina Sonofil, de los estudios y entré para reemplazarlo. Hasta que cerró Argentina Sonofil estuve en los estudios. Cuando cerró tuve que salir a la calle, como todo el mundo. formé un equipo y en aquellos momentos se podía trabajar con equipos porque todavía la industria de iluminación, diríamos comparado con la época moderna, era pesada. Había grandes cantidades de luminarias, las películas eran no muy sensibles, había que iluminar mucho y eso acarriaba que había transportes de gran cantidad de materiales, grandes consumos y necesitábamos gente como para mover esos equipos de iluminación. No, antiguamente un equipo que estaba eléctrico, de un jefe, un capataz y por lo mínimo seis reflectoristas en un largometraje. Y bueno, eso hizo de que de alguna forma pude dar el salto a ser jefe eléctricista. Y ahí también, poquito a poquito, uno va tratando de mejorar y para mejorar había dos caminos. Uno sería el camino de cámara, o sea, la parte de registrar la fotografía en las cámaras de cine. Se usaba cine profesional en 35 milímetros, el 16 era amateur por completo, no existía el Super 16. El traspaso del material era haciendo todos los procesos que había que hacer en el laboratorio propiamente. No hay la agilidad y versatilidad que hay hoy en día. Y escalar en aquella época eran las etapas que podía el sindicato permitirte. Porque había que tener el aval de los compañeros para poder cambiar de categoría, digamos. Hoy en día directamente nos damos categoría y el sindicato no tiene esa influencia que tenía antiguamente porque había que tener una especie de el aval y el carné propiamente que te decías que era jefe eléctricista o reflectorista o capataz. Ni dependía de la cantidad de películas que tenías sobre tus hombros como experiencia. Y eso te permitía dar el paso siguiente y si el sindicato y los compañeros de la rama te lo permitían, podías avanzar. Dependemos del guión muchos de los fundamentos para una iluminación. Y cada director de fotografía en su momento los aplica. Y uno que trabaja en el equipo va viendo cómo aprovechan los cambios de la iluminación, los equipos que eran, como decía anteriormente, inmensos, pesados, cómo fueron reemplazados con épocas en donde se usaba menos cantidad de luz. Esto que hablábamos de contraste, la película era más sensible, admitía más contraste. O en su momento usábamos una luz más suave. Una época que empezamos a copiar a los franceses, la Noval Bojaje. Una iluminación que tenía su moda en ese momento. Y después el cine italiano. Y íbamos aplicando esos conocimientos. Primero porque mundialmente se utilizaba y atraía al público. Y segundo, la posibilidad que teníamos nosotros de copiar o de utilizar. Y después íbamos poniendo lo que cada mente de fotógrafo iba creando. Es una pregunta que... Masvalde es un tema, no como fotógrafo. Es un tema de narración. Es un tema de directores. Es un tema de... Un país que está buscando, de alguna forma, una emancipación y lo vuelca en el cine. Nosotros tenemos muchas etapas de estas en nuestro cine, ¿sí o no? La época actual es muy distinta a la época, de alguna forma, en que nuestro país no podía hablar. Entonces, de alguna manera, se manifiesta donde era el cine. Entonces, tenemos el cine que es de vanguardia, que no se ve en las salas de proyección. Y ese es un cine, de alguna forma, que está tratando de gritar algo. Bueno, y es un poco eso de Latinoamérica, lo que ha pasado con muchos países, ¿no? O sea, que es un tema no más de fotografía, sino más vale de... Y después... Y luego una sola para combatirle a una TV. ¡No! Y luego un tema. Y luego un tema... ¿Qué está actualmente?